No doña marita, tranquila, tranquila, yo voy a hablar seriamente con mi mami para que le coja y le de duro ahí Y como vieron gente, pues el día de hoy acabamos de construir la silla mágica Ustedes dan, ¿para qué es la silla mágica? ¿o para quién? Para darle a sentar a doña María chico Así que pues, sin más que decir, a traer el agua El agua, ya saben, para no necesitarles decirles ¿Cómo que no? Así es que vamos a llenar el agua Ahora sí, vamos a hacer la alfombra mágica de Aladín para como salir como mono nomás León, porque a mi tía, bueno, a la tía de María le gusta que le den puro leyón en tiqui tiqui Tigre porque... Tigre para que haga salto de tigre Tigre, y... Y acá, ¿cómo se llama este? Es leopardo, no Leona, ya digamos que leona No, no, ¿qué es ese? No, es jaguar, el de allá es tigre hoy Tigre para que haga salto de tigre, jaguar para que le arruñe como es jaguar Doña María, espera, ahí justo está viniendo Ya está viniendo Esto se va a poner feo Sí, síntete, María Doña María, le queremos hacer un podcast de su vida Esto va a ser un podcast de su vida Hace unas preguntitas Oh, Michi, ¿cómo se le gusta? Oh, Michi, está bonito Aquí está el león, porque usted solo pide el león Dios le pide... Ahora, qué bonito, solazo, voy a sentar a mí La silla, Uvas, metió magia Pobre cosita pera La vi, tirana, ya creo que es desluco ¿Qué? No Es un día de uva, deus maría Dipí Cállate, un mac ¿Qué dios padre? a b***hada, siempre y sin mascarillas, respeto de mi boca todo, hinto no ay Dios mio, yo a b***a tambi, a descasos lo que desea eso como si no m allá �이다 tambi, yo confianza, bueno yo finte bonito, osis yo voy a calentar, conversamos, contamos mi historia bonito, no para que hagas una cagada te explico, tía pero ya mañana no voy a venir ya me voy, acuérdate a soco, algún rato de grito voy a desquitar siente, siente, siente ¿cómo vas a sentar ya está? para grabar el video, doña María, ¿qué pasó aquí? don Giovanna, hace huevada porque su hermano siempre maldado ahora yo, si no fue huevada de uvas ¿qué han hecho, doña María? ay, espérate no, 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 ni siento tú estás meado, se espechido ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿quién te dice el estómago? don Giovanna, usted me pregunta bien yo estaba viniendo, contamos, ahorita también bonito, como colcholes de que lindo, de coveja ¿quién hizo esto? es a yo, pues, quieren grabar video haciendo bromas, doña María él me dio la idea, yo solo grabé espalda, doña María, no tiene... ya, quiero esto, usted siempre se hace una camada educado, don Giovanna, ya no voy a venir ya y mañana me voy a acuerdos, tía así siempre, huevada siempre viendo cara a mí me hace una camada ¿qué es esto? no, 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 no mira, pero esto, ve la idea fue de uvas yo solo grabé el video pero a mí no me acuerdo Giovanna usted me parece que no me hagas espérenle, espérenle ese será dueño de la empresa usted también viene a mojar ¿cómo van a hacer esas cosas? ustedes chicos, además colmo ¿qué es esto? a suco siempre hacía una huevada si, se me hajo el... o no así, por así vas, aguantalo ya, 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 ya pero siempre me hace una camada bonita, por... no, doña María, tranquila, tranquila yo voy a hablar seriamente con mi mami para que le coja y le dé duro ahí Daniel, ¿cómo no hace esas cosas? usted sí, tía, para escobrir nada está pesando, o sea... ¿y qué hace? tía, 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 tía mamá, está pesando ¿cómo va a pesar? ¿y no va a hacer yo me caí? pero, vele, pero, vele ya, vele, ya, ya, vele ya, vele, ya, vele siempre hace una... a suco, ya me voy majadero, uvita yo le digo ese guau es bien racional educado, bien majadero acero todo, larga rata dale